Hola a todos, con usted el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo ahora nuevamente el ciclo de partidas de Bobby Fischer. Veremos a continuación una muy interesante partida de un match a dos partidas que se disputó el año 1957 en la ciudad de Nueva York, aprovechando la visita de Mahewe, ex campeón mundial de ajedrez, que fue campeón mundial el año 1935 al arrebatarle la corona al entonces campeón Alexander Alekhine, ruso-francés, y la perdió el año 1937 con el mismo jugador en el match de revancha. Pero un extraordinario jugador este holandés. Este fue el primer encuentro con un ex campeón mundial o con campeón mundial de ajedrez de Fischer. Aunque las dos partidas que jugaron de exhibición, una terminó en tablas, un antiguo campeón del mundo era en 1957 demasiado rival para el prodigio americano. El Dr. Ewe venció en la presente lucha con facilidad, pero no se necesitaría muchos años para que las cosas cambiasen, como se podrá ver más adelante como Fischer derrotó a Mahewe posteriormente. En este match, a dos partidas, veremos esta que corresponde a una defensa Ninsovich por transposición de jugada. Mahewe con las piezas blancas y Fischer con las piezas negras. Caballo f6, c4, e6, caballo c3, d5, cxd5, exd5, alfil g5, alfil b4, c4, e3, h6, alfil h4, c5, una jugada agresiva de Fischer, alfil d3, caballo c6, caballo g a e2, cxd4, e4, enroque corto, enroque corto, alfil e6, era un poquito mejor haber retrocedido con el otro alfil, a e7, alfil c2, buena jugada de Mahewe, alfil e7, caballo f4, buen golpe sobre e6, y sobre todo por el golpe también a d5, la casilla que está con el peón de las negras. Dama b6, alfil por f6, alfil por f6, dama d3, amenazando mate, no es cierto, en h7, lo que obliga a Fischer a jugar torre fd8. No era conveniente jugar g6 debido a caballo por g6 con gran ataque. Entonces tenemos torre f a d8, torre a a d1, esta es una muy buena jugada. Caballo b4, bueno, acá tenemos el detalle que si el negro jugaba g6, se encontraba con la poderosa torre por e6 ganando en todas las líneas. Por lo tanto, caballo b4, y ahora sí, Mahewe ingresa con la dama al territorio enemigo. Dama h7, jaque, rey f8, a3, privando de la defensa al punto d5 de las negras. Y las negras, en este momento ya están perdidas. Caballo por c2, caballo c por d5, torre por d5, caballo por d5, y Fischer tiene que abandonar porque no es posible salvar la dama negra y escapar al mismo tiempo del mate que vendría con la jugada dama h8, jaque. Y el rey negro no puede escapar por la casilla e7, ¿no es cierto? Lo mismo vendría en caso que las negras en este momento jugaran al fil por d5, entonces la torre blanca que está ubicada maravillosamente bien en e1, privaría al rey negro de escapar por la columna e. Una linda miniatura en apenas 20 jugadas del doctor Mahewe, pero la quise mostrar para que vean también este anedotario, por así decir, de la secuencia de la primera vez que Fischer jugaba con alguien que había sido campeón mundial de ajedrez. Muy linda partida. Nos veremos en breve con otra partida de este extraordinario jugador americano de todos los tiempos. Muchas gracias.